Estaba haciendo malabares aquí. ¿A poco ya me has visto malabariendo? Ah, la otra vez estaba aquí. Sí, soy payaso, hijo. Ah, ya. Este, ¿dónde los traes, dices? De mi pata. A 10. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Ajá, 50. Gracias. De nada. Sí. Bueno, amigos, pues así es mi Valle de Chalco. Un día normal en Valle de Chalco. Vamos a chisme aquí. ¿Qué pasó? Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga, no estás viendo. ¿Eh? ¿No te confías con algo ya? Claro. ¿Qué le pasó? ¿Eh? Estaba machonando, salte aquí al lado. ¿La rata? Sí, la mega rata. Sí, la mega rata. No, mi jefe. ¿Lo oí? Estaba yo en el baño, lavando el baño. Y ahí go, me asomo. Y ahora lo que sea. ¿Qué, ya pitamos o qué pedo? ¿Qué, güey? ¿Se tiene sabes qué maca conmigo? Ah, sí, hijo de su puta madre. ¿Qué es esa poza? ¿Sabes qué pedo conmigo? Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Vamos a salir de Valle. Vámonos en el Pantitlán. A ver qué pasa. ¡Súper! ¡La regla! ¡Gunfia! ¡Gunfia! ¡Pero que somos tíbe! Y como somos tíbe amany y olis. Ese medio vengo con papá. Mucha ropa. Mucha ropa. Échale un beso en su corazón soto. ¡Ay! ¡Ay! Siempre es la misma situación . . . . . . . . . Con salimorioli ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Mucha Otrúcido El paso de los mamá Ojo Ay Mucha ropa Mucha A mis amigos de Pilares, 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 hay lugares, hay lugares, ¿a dónde va este? Este va para Pino Suárez, Valderos, ay no me quedo, a ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno amigos, se nos está acabando la pila, ya estamos en Pantitlán, pero ahorita vamos a recargar la pila, pulguitas piscas, moro recio, solo estamos en el barrio de la Candelita, creo que ya no alcanzamos tacos, ya no hay, para vivir, bueno hay tacos, por un demonio lo que faltaba, bueno pues vamos a ver que comemos, ay, yo, yo se pongo en la cara, vamos a ver que comemos, ya no hay tacos, pero primero vamos a comprar los regalos para la fiesta de mañana, Pepecini Pixelito, y vamos a invitar a mi amigo Cominito, ya que así nos vamos, estamos en la Candelita, vamos a ver que hay en las chacharitas, y ya nos regresamos a la casa, aquí hay un Mickey chiquito, ¿cuánto vale el Mickey? la musiquita, vamos de regreso, esta historia continuará.